muy buenas tardes amigos cuando ya son las 2 y 30 vamos a comenzar a la hora yo soy Eduardo cuando hoy tenemos una fecha de 19 el 04 del 2019 cuando si se despante algo en el cimbrado nacional hay muchas cosas que tocar en esta temática en este día es importante también que usted ya se levantó ya se activó y que comience a hacer la labor que le corresponde y es importante que avancemos con lo que estamos haciendo cada quien con sus actividades cotidianas lo que quiero es que se transmite de lunes a sábado se permite de lunes a sábado de 12 y 30 a 1 pm y cuando se tienen invitados se transmite de una de 12 de 12 y 30 a 1 pm estamos dando la bienvenida también al señor Johnson hacia el mes de Sanley Linares un gran abrazo lo que quiero es que usted ve en un compromiso con usted y la nación llevando estas noticias haciendo este esfuerzo con una de la borde con una de la borde empresarial que genere valor agregado a sus empresas si usted tiene una empresa que no vende es el momento para que usted ponga en vitina su negocio vamos ahora con el editorial también a Liza García hasta Paraguay que está haciendo una labor con la gente involucrándose con ellos en ese lugar el editorial de ahora dice el siguiente estado ha caído se lleva rato que el país ha caído en un fango vamos a hacer un poquito más la letra más pequeña aquí le dimos mucho la ley bueno el editorial de ahora estado ha caído se lleva rato que el país ha caído en un fango sin que el país tenga rumbo falta de responsabilidad del ejecutivo en buscar el rumbo de la nación casos como los policías y los soldados asesinados en fin la semana durante la semana el el marcado de ese interés de solventar el pago a las empresas de energía con el agua esos son de los temas también que les llaman la atención y que aparte de eso que eso viene a perjudicar también a las diferentes colonias que no reciben el vital líquido los bastos montos que se tienen que pagar por la deuda externa y de interés aunado a ello la pérdida total de la territorialidad a donde las bandas o pandillas hacen de las suyas el gobierno se comprometió a solventar la seguridad de los salvadoreños y por eso se graba el 5% de la telefonía pero al final ese dinero no se ha entregado para lo que se lo quiere o para tales propósitos al grado que muchas policías están entregando sus uniformes por temor a las empresarias familiares y entre ellos la falta de garantía para las vidas tanto de ellas como de sus familiares es preocupante esto que se está dando ya que podríamos llegar al caso que la misma ciudadanía tome el poder por sus manos como ha pasado el Jalisco México que el mismo ciudadano asistia a los delincuentes externa y perpetradores los tres poderes del estado tienen una bomba de tiempo que si no se activan sus buenos copichos podríamos tener en la última fase de garantía de este bello país de menos de 21.000 kilómetros cuadrados extremamos las muestras de lucha y dolor para la familia de los militares asesinados y rogamos al padre celestial al padre de los más altos a quien que se detenga esta escalada de violencia en nuestro país el salvador nadie tiene por qué morir la vida no se le puede quitar a nadie el reto del nuevo gobierno es lograr esta oportunidad ya que sin seguridad nadie va a vivir invertido en lo que fuera el Japón de Centroamérica es así como estamos llevando el historial de esta tarde con la responsabilidad de servirle a ustedes entre otras noticias vamos a leer una que tenemos por acá y esa Nayib Bukele también ha llamado a una reconciliación nacional pero es que esto no es de soplar y hacer botellas es la falta también de trabajo o la falta de visión de un plan quinquenal donde el Estado tuvo que haber previsto muchos de los fenómenos desde el momento en que se comprometió a gobernar y hacer los cambios lo hubiera hecho pero lamentablemente aquí también todos los partidos políticos son responsables de la situación que vive el país los partidos políticos no son víctimas son cómplices como usted y como el ciudadano que viviendo que la situación está bien caótica no hace nada vamos a ver que dice don Clemente acá que nos desea también todo lo mejor usted sabe que tiene un gran cariño y aquí estamos siempre para servirle a usted y esperando también que usted siga adelante y le agradezco a todo corazón el apoyo incondicional que siempre me ha dado el noticiero Ecos TV también quiere dar las gracias a la gente linda que en uno de los programas que tenemos si bien es cierto es un programa personal el programa que se pasó el sábado ya pasó de las 1100 visitas y eso nos llena de satisfacción sabemos que hay otros que logran 4000 5000 de otros medios pero esos son ellos y nosotros somos respetuosos con lo que decimos y con lo que hacemos entre otros puntos también es interesante que el programa de ayer en resumen dominical también ya pasó de las 900 visitas quiero decir también que hoy me he levantado un poco tarde pero porque hemos estado trabajando en un proyectito sin embargo había una resaca de todo lo que hemos venido haciendo para lograr tener esto que está aquí de una manera dura porque cuando usted es honrado le cuesta a veces hay gente que a uno le ayuda y también cuando los negocios no se dan uno queda mal con la otra gente pero a veces no es que uno que sea tramposo sino que es la situación del país la misma inseguridad no hace que se hagan negocios con la gente entonces es lo que ha pasado también que el país en vez de ir en evolución ha venido macroeconómica hablando en una evolución de país también vamos aquí ya con las noticias lesionados tras explotar el vehículo abandonado en una cancha en Sollapango la delincuencia los delincuentes colocaron al interior del automotor un bulto que simulaba un cadáver hay una sospecha y un detenido un subinspector y un agente de la policía nacional civil de la PNC resultaron este lunes por la mañana tras explotar un vehículo abandonado en la cancha de fútbol de la urbanización Montes de San Bartolo en Sollapango en el lugar las autoridades localizaron un automotor con reporte de robo que simulaba tener un cadáver adentro sin embargo cuando se acercaron para revisar el carro estalló según las versiones preliminares los policías se disponían a revisar el auto cuando este explotó los lesionados fueron trasladados a un centro asistencial personal del cuerpo de bomberos apoyó en sofocar las llamas del automotor mientras se progresaba la escena las autoridades cerraron el carril que se dirige hacia San Salvador horas después un supuesto pandillero fue detenido en la cercanía de donde se produjo la explosión también aquí es bien complejo la policía debe tener la total certeza de que sea la gente responsable para no comenzar a agarrar a diesta y siniestra los ataques armados de supuestos pandilleros contra integrantes de la fuerza de seguridad pública recrudecieron en los últimos cuatro días con el saldo de cuatro policías y cuatro militares muertos o sea que van ocho según registros de las autoridades en realidad son nueve porque el otro también que mataron en San Miguel cuando venía que iba para su casa ahí una ex mujer también lo entregó a él ¿verdad? cuestiones sentimentales otros hechos con explosivos fueron reportados en febrero del 2018 cuando dos elementos del cuerpo de agentes metropolitano de Santa Tecla resultaron lesionados tras estallar un vehículo abandonado sobre la carretera del puerto La Libertad en ese entonces las autoridades determinaron que el automotor contenía un explosivo artesanal igual al mismo método que utilizaron en Ilopango en abril de ese mismo año un muñeco bomba fue detonado por las pandillas en la entrada del ingenio San Francisco en el cacerío del mismo nombre en los límites del municipio de Suchitoto en Coscatlán Aguilares y también en San Salvador en el lugar el sujeto tendrían una trampa a los agentes simulando un cadáver hecho con un tambo de gas propano con dos cargas explosivas entre paréntesis granadas también en el año 2015 por lo menos dos atentados con coche bomba fueron registrados por las autoridades en distintos puntos de San Salvador el primero ocurrió a finales de agosto cuando un vehículo con artefactos explosivos fue abandonado frente al Ministerio de Justicia y Seguridad en el centro de gobierno el segundo respondió sucedió sucedió en septiembre en la cercanía de la carretera de Hacienda donde estalló un auto por último caso hay un implicado procesado todas las cosas que se dan en el país cuando este país no debería de morir nadie si este es un país lindo menos de 21 mil kilómetros cuadrados a la gente le gusta deberíamos de ser un país en paz y ante eso también deja mucho que desear porque la clase política es irresponsable también ya los diputados mandan a llamar a los presidentes de ANDA y CEL por impago a las distribuidoras de energía los diputados de la comisión de Hacienda acordaron este día llamar a los presidentes de la autónoma CEL y ANDA por la falta de pago a las generadoras de energía eléctrica yo le voy a pedir un favor también usted se da cuenta que aquí estoy jugando tenis con una mosca en los lugares siempre hay que tener bien aseado aún teniendo aseado hay que tener todo bien tapado aquí no hay cosas malas pero muchas veces el vecindario deja cosas las bolsas abiertas y ya que se dio a la coyuntura que aquí estoy de tenista con esta mosca es importante dar el consejo aprenda a tapar todas las cosas bien ordenadas todo bien aseado para que usted no tenga que ser como el noticiero TV que tiene a un periodista está dando la información pero jugando tenis con la mosca este día la comisión de hacienda recibió una petición del ministro de hacienda fuente para que se incorporen a ser 32 millones de una titularización que hizo la entidad más endeudamiento todavía según parte se trata de una nueva deuda adicional a los 17 millones que ya fueron emitidos en título valores por cel el año pasado para pagar a las distribuidoras de energía más otra petición que según Batris enviara a hacienda especialmente para cancelar la deuda que tiene anda con la generadora de energía de 2.5 millones de dólares yo ya he dicho que eran 2.4 cuando no estaba en el noticiero y por la mínima cantidad de 100 mil dólares me es una gran cantidad sin embargo la diputada Jance Urbina del FMLN expresó que los 22 millones que pide hacienda no es una nueva deuda sino que un finiquito que pide de una emisión de letras anterior que fue liquidado y que hacienda incorporará al presupuesto de la CEL los lideradores de arena dicen que no votarán para emitir más deuda y Salgado de Gana mencionó que analizarán antes de la la petición porque no pueden permitir que anda se quede sin energía para suministrar agua a la población pero si pueden endeudar a la nación cuando es responsabilidad del estado cumplir y generar las leyes que le generen al país una macroestabilidad para que el país salga adelante pero si solo gastamos 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 en esto es importante también ser responsable las deudas del estado se tienen que ahorrar con otras entidades con otros proveedores pero también cuánto se gastan en publicidad diciendo que todo valga bien en la nación cuánto se gastan en viajes los diputados que se van a otros países cuánto se está gastando el país como que si fuéramos Dubái en otros gastos superfluos hasta el momento la distribuidora eléctrica del sur se encuentra a la espera de recibir las órdenes para efectuar el corte de energía eléctrica en las plantas de bombeo de agua que están programadas para este lunes esta decisión afectaría el servicio de agua de Santa Tecla antiguo Coscatlán también una gran parte de Sollapango si Sollapango lleva años lleva rato de estar bien amolado y también San Marcos y por eso son las manifestaciones entonces ya decía el Pierroja en aquellos años que que los problemas en los países no iba a ser porque no iba a ser porque no iba a ser por falta de agua porque el ser humano está cortando los árboles a diastro y siniestro pero mucha gente se va a las casas de campo verdad a pasar rico momento y no es capaz de sembrar de sembrar árboles entonces todas estas cosas son importantes decirle en el noticiario con TV y yo sigo aquí con la mosca siguiendo con las noticias nacionales también vamos a ver que otras notas podemos transmitirle a usted acá es importante que también el juzgado ya ha ordenado que que al pastor se le básicamente que iba a ebrio se le condene ya en libertad así que es importante que estas notas salgan a la luz pública porque son gente que tiene que ver con la vida social religiosa del país el juzgado cuarto de paz de San Salvador otorga 15 días hábiles a la fiscalía para que presente las pruebas a pesar de que Rivas no se presentó a la audiencia inicial del juzgado no le impuso ninguna medida restrictiva a su libertad Carlos Rivas es lo que pasa que en este país hacemos cada cosa y nosotros no queremos aceptar cuando tenemos un error cuando usted se equivoque acéptelo y discorrija sus actos y sus acciones para que el día de mañana no se mire implicado usted en otras cosas y sobre todo los niños cuando hay niños en los hogares es importante también ver los negocios con los que andan y las personas con las que se va a tratar Carlos Rivas pastor de la iglesia del tabernáculo de avivamiento internacional TAI enfrentará un proceso judicial en libertad por el delito de conducción peligrosa resolvió este lunes el juzgado cuarto de paz de San Salvador el delito el religioso no asistió a la diligencia judicial pero fue representado por su abogado y el juez no impuso medidas restrictivas a su seguridad el tribunal otorgó además a la fiscalía general de la república 15 días hábiles para presentar las pruebas contra Rivas antes de programar la vista pública la defensa había solicitado al juez que exonerara los cargos a su cliente al argumentar que no hay pruebas técnicas que señalen que el pastor manejaba en estado de ebridad sin embargo la petición fue rechazada pues fíjese lo que pasa claro el abogado le pagan para que haga su trabajo y luego va a pedir que pero también cuando alguien es imagen pública debe de cuidar la imagen tiene una responsabilidad y bien es cierto no es un santo pero tiene que cuidar la responsabilidad esa es una labor de todo funcionario es pecaminoso porque todos lo somos pero en la medida que usted pueda cuidar la imagen hágalo Rivas fue detenido por la policía la madrugada del pasado 18 de abril en el pasaje de las arboleras del boulevard constitución de esta capital cerquita de acá bajo sospecha de que manejaba ebrio pues se negó a someterse a las pruebas de alcotés y no colaboró con la experticia del protocolo médico legal por la embriaguez según el reporte judicial además conducía con licencia inadecuada pues la que portaba era para manejar una motocicleta no obstante el religioso fue liberado en menos de 48 horas después de su captura por orden del ministerio público de acuerdo a la policía fuentes fiscales explicaron que la policía no presentó pruebas en contra de Rivas por lo que no pudo ser remitido a un juzgado y fue liberado la decisión causó las críticas de usuarios en las redes sociales por no cumplir las 72 horas de las batolinas como lo establece la ley para una persona que es detenida por conducir en estado de ebridad las leyes se tienen que respetar y eso es lo que pasa en este país en el caso particular a título personal como constitucionalistas somos respetuosos de la constitución de la república es importante leer la constitución si usted no lee la constitución de la república no se que es y es que sus derechos constitucionales están emanados en la carta magna en su defensa el patrón Rivas durante una prédica ante su congregación negó que en esa ocasión andaba en estado de ebridad y alegó que no había dormido toda la noche tras los cuestionamientos por el caso del fiscal general Raúl Melara ordenó investigar el procedimiento realizado por la FGR y las fuentes del ministerio público incluso informaron que han abierto un proceso sancionatorio contra la gente de la institución que ordenó la libertad de Rivas eso es lo que pasa cuando las leyes no se aplican los policías tienen que hacer también su buena praxis pero a algunos pobrecitos les toca duro porque no saben no tienen una buena adicción y a veces las comas no las ponen donde tenga que ser y eso también coincide para que cuando haya una defensa una coma puede cambiar el orden una tilde por ejemplo le pone papá sin le pone papá sin la tilde le pone mamá sin la M ya todo eso cambia la otra también que ya el presunto agresor de la corredora apuñalada de Santa Elena también ya va a enfrentar a una audiencia recuerdan el caso de Santa Elena donde una chica corredora andaba por ahí y también ella recibió tres lesiones en el tórax y otra en el abdomen y aún así se encuentra hospitalizada también Francisco Javier Menéndez Cruz es excusado de ver apuñalado a María o mientras trotaba en el boulevard Santa Elena enfrenta este lunes la audiencia inicial en el juzgado de padre antiguo Cocatlán por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa según la información de la policía la víctima corría la madrugada del martes 23 de abril cuando fue atacada por dos hombres en el boulevard Orden de Malta en la cercanía de la asistencial Santa Elena la policía informó que los sujetos huyeron en un vehículo después de asaltar y apuñalar a la víctima el sistema de videovigilancia de la zona permitió identificar las placas del automóvil y capturar a Menéndez Cruz a quien señalan como conductor del vehículo la fiscalía indicó que este lunes también se hará la intimación de Irving Stanley Merino Jiménez también vinculado en el mismo hecho sin embargo no se ha detallado qué tipo de participación tuvo en el ataque contra la mujer la víctima recibió tres lesiones dos en el tórax y otra en el abdomen por ello fue intervenida de emergencia en el hospital San Rafael Santa Tecla y luego fue trasladada a un hospital privado así de que son de las noticias que estamos llevando nosotros a nosotros no nos gustaría dar noticias de este tipo nos gustaría decir que el país crece a un 4 a un 6 a un 7 de la economía del país lamentablemente lo que está en el tapete y dice por eso es importante también pensar los tipos de gobiernos que usted pone como ciudadanos pensar que muchas veces a la gente como no haya por quién votar va a votar por el menos peor y ahí está acá Laisa que está desde Paraguay siempre nos sintoniza y es una cantidad de gente que hemos tenido le quiero dar las gracias y recordar que para comprar vender o alquilar a Econopuli debe llamar también las clases de tenis para los niños el proyecto promesas del futuro ya está listo y que de esa manera pues podamos empezar con la labor social porque como lo hemos dicho en el noticiero de CosTV ustedes están está aquí el niño está a la par o los niños están mamá tengo hambre mamá mamá quiero comer o los niños andan por todos ahí cállate hombre y le pegan la cabeza mamá mamá tengo hambre te digo que tengo hambre te digo que esté quieto y la señora riéndose con el teléfono que se pone hasta todo negro cuando uno quiere hablar pero está hablando a miles de kilómetros a gente que no va a conocer a su futuro Carmelo y los niños acá engordando haciéndose más obesos y el día de mañana se va a poner a llorar que el niño se le ha muerto ¿por qué? porque ella lo ha matado con la indiferencia y aparte de eso los niños los niños son el futuro del país hagámosle un mundo mejor tráigalo a la academia rotativa de tenis porque usted me le pega no me lo va a hacer tonto al niño al contrario si usted no quiere al niño tráigalo vamos a jugar con él nos vamos a divertir y vamos a hacer generaciones saludables a través de la academia rotativa de tenis recibe su grupo cuanto antes y pregunte por el plan de medias becas también que le vamos a dar son 400 metros que tenemos y el mismo dinero que usted invierta se va a poner de una vez para estos programas que se llaman promesas del futuro que se espera tener seis sucursales agradeciendo a usted los corazoncitos y las manos que le está dando acá y también siguiendo con las noticias acá en el acontecer nacional y internacional tenemos también a Lupita hasta Baja California a Senayda Monge que se ha comunicado también y a don Luis Jorge Mallorca también que está con nosotros a Katia Contreras también Katia quedó de venir y no ha venido Katia pero sin embargo ya estamos ella ha estado siguiendo como hemos hecho nosotros ahora ya estamos aquí bien pintones queremos hacer algunos pequeños cambios de a poco para tratar de generar más fuentes de trabajo a otra gente que si quiere también en Noticiero Ecos TV en un compromiso con usted y con la nación le pone a la disposición que si usted no tiene quien le haga los trámites en Estados Unidos con mucho gusto se le va a poner aquí un abogado en Noticiero Ecos TV queremos ayudarle a usted aliados también con miperiódico.com.sb que lo puede seguir por Facebook y entre otros hay que hay que ser grande el país hay que ser grande el país que le fue un día se llamó de Japón de Centroamérica entre otros puntos vamos a ponernos los lentes porque aquí estamos como a Don Mincho que ya casi no Miquel a Don Nueva que también que se ha comunicado vamos a ver acá cómo vamos viendo los comentarios a Clemente que está en Linares también Don Clemente que Don Clemente también fue una persona muy importante que cuando hicimos la campaña en el Parque Balboa limpiemos pintemos y rescatemos el Parque Balboa era un parque que estaba en un desor totalmente sucio cuando llegamos y agarramos la administración él como es un hombre que ama la ecología sembramos árboles él hizo las actividades que tiene una gran capacidad y también ayudó para que se hicieran los juegos ahí y les puso ahí unos recudos premios y él desarrolló la actividad en Don Parque Balboa como yo le llamo donde me tocó administrar la puerta del diablo también que para mí eso se hubiera llamado la puerta o el cerro de las ánimas y no así como tiene ese nombre vamos a ver otros comentarios que están más abajo también de la gente que lindamente nos está respondiendo en el noticiero de CosTV en un compromiso con usted y con la nación le deseo todo lo mejor vamos a ver acá a la señora Laysa desde Paraguay ella va a llegar a ser la presidenta de allí allí anda en sus actividades de arriba para abajo luchando por la gente que le violan los derechos constitucionales en el Paraguay y vamos a ver qué más hay vamos a ver las noticias del deporte que podamos tener también aquí también este mi amigo tengo un amigo que siempre se la lleva el chivaso como es Federico Celedón que ya tengo rato de no verlo y le mando un grato saludo a mi electo amigo Federico Celedón que siempre está haciendo televisión también el fútbol en Turquía también está de luto porque hubo un accidente de tránsito y ahí pues perdió hay siete heridos y también un fallecido esta nota también es dura porque el deporte pierde gente que ama hacer la recreación y también que le gusta ser feliz a otra gente con las jugadas que ellos hacen posteriormente el del partido de Alan Yaspot en la primera división de Turquía los jugadores vinieron involucrados en un accidente de tránsito que dejó el saldo de siete personas golpeadas el futbolista checo Josep Sural del equipo turco Alan Yaspot murió el este lunes en un accidente de tránsito en Turquía mientras que otros siete jugadores del club resultaron heridos informó la agencia semipública Anadolu el accidente tuvo lugar en el sureste del país cuando los futbolistas regresaban a su ciudad Alan Yaspot costa mediterránea tras jugar en Kayseri en el centro de Anatolia contra el equipo local Kayseri Sport el presidente de Alan Yaspot Hassan Koyouzou declaró a la prensa que mientras viajaban dos conductores que seguían las primeras investigaciones ambos se quedaron dormidos estaban cansados y eso es lo que les provocó Suray resultó gravemente herido y falleció poco después en el hospital cercano el de la zona del accidente sus compañeros de equipo Esteban Coker Dalma Campos Isaac Salih Papis Damba Wellington Sousa y Wanderson Bayano resultaron heridos y fueron trasladados al hospital estatal cercano su vida no corre peligro según declaró Koyouzoglu Suray nacido el 30 de mayo de 1990 fue transferido a Alan Yaspot en enero de este año al club Checo Esparta de Praga y había tenido su carrera previa a estos dos equipos en el Slovan Liberec y el FC Breno fue dos veces campeón con el Liberec y el título de la liga de la copa increíble todo lo que pasa en el deporte también nuestro sentido pésamo para esta familia que uno sale a trabajar y a veces no sabe si va a llegar por eso siempre hay que encomendarse al Padre Celestial y a veces usted está buscando al Padre Celestial lejos y busque que es Hashem en su corazón que él allí habita a veces sea bueno y al ser bueno el resultado siempre va a ser bueno lo importante es hacer bien a quien y le voy a contar algo un pobre señor viene y me dice mire don Eduardo mire don Eduardo me dice tengo un pequeño problema présteme 10 dólares y le digo ajá y cuénteme tengo 86 años me dice y las pensiones que me han dado no me alcanzan y tengo hambre entonces le digo mire hagamos una cosa ayudemos yo le ayudo y usted también ayúdese le voy a conseguir alguien para que tenga usted 100 dólares mensuales más y claro el siguiente día pom 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 a tocarme la puerta otra vez y claro le conseguimos a la gente que le hiciera su negocio le dan los 100 dólares y la gente cuando ya ha solventado el problema no da las gracias si usted sea agradecido vaya a los lugares de las gracias por todo y por nada porque usted nunca sabe cuando va a necesitar de la gente entonces llegar a esa edad y no saber respetar los valores puede ser la causa a la cual llegan a esa edad sin embargo lo interesante es hacer el bien y no ver a quien traigo esta anécdota no porque no me haya venido a la gracia sino que por la falta por la falta de los valores que se han dejado de practicar en el país vamos a ver aquí hay más más comentarios también aquí tenemos a don Esteban Orellana que se ha comunicado y esperamos que también ustedes los compartan agradeciendo como decimos que llegamos más a más de 900 visitas en el programa de ayer y aquí estamos y también vamos a ver aquí tenemos a un noticiero que siempre se comunica con nosotros ATV Social Learner de Ausatlan el departamento de Ausulután también ayer filtramos la foto de una señora que está echando pupusas en Ausulután con qué sacrificio la mujer ha sacado su plancha la pone y la compartimos y allí en Ausulután porque amamos el país amamos Ausulután queremos hacer esta labor para dinamizar a aquella gente que en el caso particular que también la estoy viviendo sin embargo porque las las pensiones que el Estado con la empresa privada se pusieron de acuerdo y nos robaron las pensiones a aquellos que ya teníamos que jubilar yo no quería estar nunca andado buscando un trabajo para vivir de la pobreza del pueblo ni vivir de la necesidad de la juventud sin embargo esa señora nos cautivó y Jenny Leonor que es la encargada de los asuntos sociales de nosotros en Ausulután de Noticias Recon TV tomó el video y lo compartió y eso nos agrada esperamos que el siguiente domingo ya esa señora pues lo vamos a estar promocionando para que pueda vender sus pupusas porque tiene niños pequeños y yo me recuerdo y me remonto a mi niñez cuando un niño tiene ha comido uno se duerme tranquilo recuerden que yo ya les he contado que yo dormí en los rincones me tuve que ir a la casa porque mi padre y mi madre se habían separado tenía barrastra y tenía barrastro y en ese sentido pues no tenía donde dormir y dormía en la calle hasta que me dieron posada en un lugar y ahí pues ya mi vida empezó a cambiar ya con ya cada vez que miraba pasar un avión yo decía en ese avión voy para Europa ya cuando estaba en Europa le daba gracias al Padre Celestial y a la gente buena que me ayudó en este país el país siempre tiene gente buena pero si usted es bueno y usted tiene un objetivo no se salga de su objetivo vamos aquí hay otras noticias que nos sentimos sumamente contentos pues cuanta la gente que nos está diciendo nos está viendo también felicitando a los colegas allá en Oaxatlán en Oaxatlán que es un lugar bien bonito increíble todos esos lugares que son bien pintorescos había una señora que se llamaba María Elena Viñolo que era la dueña de Gualache y todos esos lugares por ahí y Maruquita del Pech que también fueron de la gente que dominaron todos esos lugares como los Mialdi etcétera y Usulután es un departamento que tiene mucho valor lamentablemente la clase política nuestra no no se pone las pilas para poder desarrollar estos proyectos de nación que le vengan a generar más turismo pero no puede haber turismo en un país cuando también hay mucha delincuencia el primer secreto para que haya desarrollo económico y económico sobre todo económico porque si hay económico va a haber dinero con los impuestos que se pagan para poder hacer más obras en el país es así como hemos llegado ya al final del noticiero Ecos TV en un compromiso con usted y con la nación y si quiere compartir estos programas con mucho gusto la gente de Oaxatlán quiere que estemos trabajando en equipo con mucho gusto unámonos y hagamos grande el país llevemos este noticiero porque en su lután el granero de la república ha dejado de ser granero y yo he estado allí he ido a una alcaldía que se llama Cuacotec algo así y a sacar las partidas de nacimiento de unos arroyos que están en Estados Unidos y recordando que si usted quiere aprender inglés usted vale por 10 ya está la carrera la cartel que es carrera técnicas SASB y si usted quiere aprender inglés e inscribirse pregúntenos para que no se le cobre la matrícula cortesía del noticiero Ecos TV en un compromiso con usted y con la nación queremos tener un grupo grupo grande pues para que también el profesor que va a las clases no venga por uno tenemos instalaciones de 400 metros estamos en una zona privada área bajo el techo y a medida que estos proyectos se vayan desarrollando también vamos a ser más grande el país porque a veces como se dice but if you don't speak English you can improve your life si usted no habla inglés no puede mejorar su vida yo he sido un autodidacta de la vida y también quiero que usted salga adelante como yo he salido a través a llegar ya a mis años pues mi responsabilidad es hacer esta labor empresarial como saldobreño los amo a todos y han quedado debidamente informados normalmente el noticiero dura dura media hora pero hoy hemos pasado ya con 38 minutos porque habían temas importantes que tocar y es así como le damos las gracias hoy en día lunes y recuerde planifique su semana y si usted no puede pagar una deuda márquenle a la persona y dígale que le espere ¿verdad? que más tarde que temprano va a solventar su situación es así como estamos llegando a ustedes con noticieros que usted ve en un compromiso con ustedes y con la nación yo soy Eduardo Beltrán desde los controles centrales aquí en el Salvador Centroamérica quiero quiero darles las gracias por la atención prestada en este en este día lunes en este día lunes que como si nada pues los días se van volando y ya quedan debidamente informados con noticieros que se ve en un compromiso con ustedes y con la nación muy buenas tardes y será hasta la próxima un compromiso con noticieros que se ve en un compromiso con noticieros